Música Es una máquina y que les diga hasta primero les pida todos los datos y ya después pretende ir a su auxilio. No, es un botón de mucha innovación que agradezco a los que nos lo ofrecieron y que trabajaron junto con nosotros y que le pusieron todo su cariño para sacar esta aplicación tecnológica. Les agradezco mucho porque va a ser de mucha utilidad. Va a recibir la llamada la patrulla más cercana de donde esté la posible víctima y también aquí en el SMTP. Por eso hicimos este evento aquí, para que aquí vean que aquí adentro ya tenemos las pantallas ya tenemos toda la logística para que cuando una mujer se sienta en peligro inmediatamente aplique el botón que va a traer en su teléfono y lleguen a su Sí, así es, nosotros queriendo colaborar para cuidarnos, para cuidarnos, protegernos todas las mujeres. Esta autoridad municipal implementó una aplicación móvil para que todas las mujeres la bajen y la traigan en su móvil. Cuando se sientan en acoso, cuando se sientan en algún problema, pueden bajar con cuatro segundos de mantener el dedo de la aplicación, automáticamente la patrulla más cercana en una tableta que ellos tienen y el mando, el C2, recibirá la alerta y ya sin mayor averiguación se trasladarán los elementos al auxilio de la mujer. Creemos que es algo muy práctico porque eso de que llama y no entra la llamada o contesta una computadora y pues ya pasan los minutos y a veces ya es lamentable lo que pasa con alguna mujer. En esta ocasión es solamente la aplicación y acudirán las personas. La aplicación pues se baja como cualquier otra aplicación con algunos elementos básicos para evitar también de que se baje anónimamente y luego se haga mal uso de la aplicación. Las mujeres de Iztapaluca deben de estar seguras que las vamos a estar acompañando a su trabajo, a su dinámica cuando lleven la aplicación y ya estaremos ahí cumpliendo.